Socorro Mi amor de mi vida, con sentimiento y cariño te dedico este pasaje De lo que pisa la tierra, eres lo más que yo quiero mi amor después de mi madre Desde que te conocí, estoy sufriendo por ti, ya tu amor me tiene grave Yo creo que no sea preciso, que te lo diga mi vida, porque tú muy bien lo sabes Cada vez que te recuerdo mi sufrimiento es muy grande, porque yo sé que te quise como no he querido a nadie Pero si tú me desprecias no te obligo que me ames Yo quería hacerte mi novia para contigo casarme, llevándote hasta la iglesia con velo, corona y traje Y en nuestra fiesta de boda cantarte muchos pasajes Y en nuestra fiesta de boda cantarte Hoy que estoy lejos de ti A cada momento pienso que llegarías a olvidarme Pero no lo hagas mi vida, te lo pido como un ruego porque eso sería matarme Si tu amor es para mí, te pido mi cariñito que en tu corazón lo guardes Como yo he guardado el mío, para ti prenda dorada sin entregárselo a nadie Allá en los araguanelles cuando cruzo los palmares Los pajaritos alegres me endulzan con sus cantares Y al pensar que estás tan lejos me parece ver tu imagen Cuando llego a Corralito mi dolor es incurable Desde el estero se miran los bonitos morichales Por donde tú te paseabas de día, de noche y de tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!